Vamos paso a paso, estamos en nuestra página web, nos vamos a nuestro panel de administración, tal y como os enseñé a acceder y nos vamos a plugins y vamos a buscar el contact form, ya lo tengo ahí, el contact form 7, me sale aquí, bueno vamos a utilizar este, el contact form 7, vamos a instalarlo ahora, ya está instalado, lo activamos y ahora vamos a proceder a configurarlo aquí tenemos el contact form 7, vamos a darle a ajustes, eso es lo primero, este es el shortcode, recordad que os había dicho que en el constructor de bloques podíamos añadir código, pues este es el código que tenemos que añadir para que aparezca el formulario de contacto, luego os lo enseño primero vamos a configurarlo para que pueda recibir mails, la gente pueda escribir sus campos y podamos recibir los mails este es uno que nos viene de prueba, podemos crear más, vamos a añadir un nuevo formulario de contacto, pero vamos a editar este que ya viene por defecto o vamos a crear uno nuevo, que sé que lo queréis, vamos a añadir uno nuevo y aquí tendríamos el formulario de contacto, yo voy a enseñar como editar la plantilla el label es lo que aparecerá en el formulario de contacto, por ejemplo aparecerá un campo y pondrá tu nombre en vez de tu nombre podemos poner como te llamas y un interrogante para que veáis que se puede cambiar y que lo vamos a poder modificar en el formulario de contacto aquí inserta el correo electrónico, el asunto y envía tu mensaje si queremos añadir un campo nuevo, como por ejemplo el nombre de tu empresa dinos el nombre de tu empresa, porque según lo que queramos hacer, pues igual nos interesa añadir un campo customizado cogéis esto, por ejemplo el de asunto, control c, bajáis abajo, control v y le cambies aquí, ponéis aquí empresa fijo que sea un campo de texto, aquí tenemos un campo de texto o campo de mensaje, podemos copiarlo del de abajo, del de mensaje aquí tenemos las etiquetas de acuerdo es un área de texto, sin más, el cliente va a escribir aquí su mensaje que simplemente es el nombre de la empresa ya se entiende si queremos poner el número de teléfono, le damos aquí a número clicamos, tipo de campo podemos seleccionar que sea un campo obligatorio pues si no pone el número de teléfono, pues no podemos ponernos en contacto o que no lo sea, voy a poner campo obligatorio el nombre puede ser, este es el identificador, número de teléfono vamos a establecer un mínimo y un máximo por ejemplo, no puede ser que pongan un número a ver, mínimo, 9 máximo, 9, ¿por qué? porque los números de teléfono de España tienen 9 números entonces algo con más de 9 números no podrán ingresarlo número de teléfono vamos a separar, perdonad y aquí en el atributo de la idea sí que puede ir todo junto aquí en el atributo de la idea va a ser número de todo junto, de teléfono o si no queréis confundiros, number tlf de teléfono y aquí nos ha creado la etiqueta entonces la insertamos y aquí tenemos insertado lo que sería el número esto irá justo encima de enviar lo podemos poner aquí arriba y le podemos añadir un label para ello vamos vamos a copiar esto de aquí ¿de acuerdo? para hacerlo igual label y le vamos a poner número de teléfono y vamos a cerrar el label vamos a coger esta que está cerrada porque tiene aquí esta barra de cierre copiamos y lo pegamos justo después de aquí ya lo tendríamos tendríamos número de teléfono hemos añadido un campo de texto adicional que es nombre de empresa y ya lo tendríamos vamos a guardarlo para no perder los cambios nos vamos al apartado correo que es la siguiente sección aquí por defecto está una etiqueta que hace referencia al site admin email es decir es el correo electrónico que viene por defecto configurado en el wordpress que será algo así como admin arroba scrollaptimes.com nosotros vamos a poner el nuestro que es el donde queremos que lleguen los correos ahí está puesto le ponemos el mismo aquí jorge arroba scrollaptimes.com y en el asunto pondríamos por ejemplo que esto procede del formulario de contacto formulario de contacto ninguna cabezara adicional y el cuerpo de mensaje es decir esto siempre que nos venga un correo procedente del formulario de contacto va a venir con este cuerpo en el mensaje así sabemos que viene del formulario de contacto esto es un aviso se ha enviado un formulario de contacto desde la web así tenéis controlado que vengan desde la web y sale el título del sitio y la url cuerpo de mensaje dejadlo así porque será el cuerpo de mensaje de lo que nos envíen de todo lo que hemos configurado anteriormente nada de adjuntos ya estaría se ha detectado un error de configuración en la pestaña no hagamos caso vamos a guardar aquí tenemos el shortcode vamos a copiarlo nos vamos a nuestra web vamos a darle a editar página vamos a añadir un nuevo bloque y vamos a buscar aquí shortcode ahí está shortcode ahí lo tenemos y aquí pegamos el shortcode vamos a darle a actualizar y vamos a darle a ver página a ver como ha quedado nos vamos abajo del todo y aquí tenemos el formulario como te llamas tu correo electrónico el asunto la empresa el mensaje y el número de teléfono que tiene que ser obligatorio si ponemos solo un número nos dice que este campo es un número demasiado pequeño y si ponemos más de 9 el campo es demasiado grande por lo tanto vamos a poner un número de 9 cifras el número de teléfono aquí donde teníamos mínimo 9 y máximo 9 le quitamos esto y ya no haría efecto le vamos a guardar y vamos a volver a probar y vamos a volver a probar el formulario le inventamos el número de teléfono le vamos a enviar gracias por tu mensaje ha sido enviado ¿y por qué nos aparece este mensaje? aquí en el apartado mensajes podemos ver todas las cosas que podemos configurarle si se envía un mensaje le aparecerá al que ha enviado el mensaje gracias por tu mensaje ha sido enviado si ha habido un error podemos personalizar el mensaje de error y aquí pues con todo todo lo que necesite podemos configurarlo por ejemplo si ha introducido una fecha mal puesta le podemos decir por favor introduce una fecha bien hecha por favor no haga las cosas mal nos vamos a nuestro Thunderbird y aquí nos ha llegado un correo ¿de quién? vamos a abrirlo es un correo de sfdv bueno el correo que me he inventado cuerpo del mensaje asunto lo que hemos puesto en el asunto lo que había en el cuerpo del mensaje pum vemos que funciona nos llega a nuestro Thunderbird nos llegan los correos en este caso no aparece el número de teléfono ¿cómo podemos hacer que aparezca el número de teléfono? os lo enseño rapidito no aparece porque necesita el label de número de teléfono si nos vamos a correo aunque nos salga este error olvidaos habéis visto que nos aparecen los correos este es el cuerpo del mensaje recordad voy a poner una cosa en voy a poner una cosa en cada pantalla ya que enseñamos quiero enseñaros bien y entrar en profundidad en cómo se hace esto si os fijaos pone de Juan Carlos fijaos en el cuerpo del mensaje de y aquí hay una etiqueta que es tu nombre que es la etiqueta que le hemos puesto para el nombre y el email por eso aquí aparece el nombre y el email y en asunto aparece el asunto por lo tanto aquí en el asunto también aparece el asunto aquí y el cuerpo del mensaje aparece aquí porque le hemos puesto cuerpo del mensaje y entre corchetes your message que your message es la etiqueta que hemos puesto para los mensajes pero no hay nada sobre el número de teléfono entonces se lo tenemos que añadir y así con cada campo si ponemos una fecha o lo que sea y cómo se añaden bien nos vamos al formulario fijaos que por ejemplo el asunto la etiqueta es your subject la empresa es your message aquí habría que poner empresa porque si no no aparece la empresa ¿habéis aquí que no ha aparecido la empresa? vamos a poner aquí empresa y como es un área de texto es muy grande para poner el nombre de una empresa pues si lo queréis más pequeñito le quitáis el área le ponéis solo text y nos aparecerá para escribir más pequeñito entonces la etiqueta va a ser empresa aquí será el tipo de campo en este caso un campo de texto y aquí la id del campo para que se identifique cuando lo vayamos a poner empresa y el número de teléfono la id sería aquí número de teléfono esto de aquí copiamos nos vamos al cuerpo del correo y aquí podemos poner su empresa es vemos aquí empresa que lo que habíamos puesto y ponemos estos corchetes para que entienda que aquí tiene que haber el número de la empresa que escriba en el campo de empresa ahora con el número lo mismo su número es el ahí hemos utilizado más corchete y aquí ponemos el identificador que era número de teléfono ¿veis? era número de teléfono y empresa y aquí en correo le hemos añadido su empresa es empresa su número de teléfono es entre corchetes número de teléfono lo guardamos actualizamos el formulario de contacto vamos a rellenar de nuevo los datos y vamos a ver cómo nos llega bien hemos rellenado lo siguiente el nombre el correo electrónico asunto presupuesto empresa fijaos que ahora nos aparece un campo más pequeñito y en el mensaje que es opcional quiero presupuesto yo no pondría opcional porque si no como te comunicas conmigo cada uno lo pone como quiere número de teléfono lo he puesto aquí lo vamos a enviar y vamos a esperar a que nos llegue el correo ahí lo tenemos clicamos si os fijáis ahora si que aparece su empresa es Carglass vámonos un momento aquí así lo vemos mejor aquí en el cuerpo del mensaje su empresa es lo voy a poner aquí en resaltado su empresa es empresa su empresa es Carglass su número es el entre corchetes número de teléfono y aquí aparece el número de teléfono que hemos puesto en el formulario y ya sabemos lo básico de los formularios nos llegan correctamente en la bandeja de entrada podemos añadir más cosas como nos vienen aquí casillas de verificación botones de selección aceptación un cuestionario si queréis ponerlo y bien eso es todo ya hemos aprendido a hacer un formulario de contacto bastante sencillito con campos y nos llega la información que eso es lo más importante de todo que nos llega la información he de deciros que hay más plugins para hacer formularios de contacto igual nos permiten más personalización pero a lo mejor también son un poco más complejos entonces he considerado enseñaros este plugin que es bastante sencillito pero tiene estas cositas técnicas de añadir pues el cuerpo del mensaje las ideas todo esto que se nos puede hacer un poquito de bola entonces si en algún momento decidís utilizar otro formulario de contacto por lo menos ya tengáis la base de cómo funciona espero que te haya servido un saludo un abrazo un beso de todo os quiero hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima